Mujeres y hombres de Puebla están muy despiertos, muy avispados. No van a votar por la señora de Moreno Valle. Se los puedo asegurar, es que los poblanos no pueden aceptar que haya una monarquía. Los cargos no se heredan. Aquí en Puebla se derrotó al ejército monárquico, al ejército invasor, porque decidimos que México sea una república, una república democrática. ¿Cómo es eso de que Moreno Valle quiere dejar a su esposa? Es ofensivo, es realmente una falta de respeto a los ciudadanos de Puebla. Yo estoy seguro, por eso ni lo mencionaba, nada más porque me lo está preguntando, pero yo estoy seguro de que la gente en Puebla no va a votar por la esposa de... ¡Gracias! ¡Gracias!